¿Qué es el bullying? Que se puede ejercer contra un compañero, contra un amigo, contra un ser humano. Todos tenemos derecho a desarrollarnos y a vivir en un ambiente sano, libre de violencia y donde sea fomentada pacíficamente la convivencia. Así que hoy, como sabemos que es difícil aceptar y hablar, traemos una aplicación. Una aplicación que vamos a emplear como un programa piloto en nuestras escuelas municipales. Porque el bullying es de cobardes, muchachos. ¡Gracias!